¿Cómo amaneciste, mi amor? Pero mira, mira nada más lo que acabas de hacer. ¿Te das cuenta? Luis, lo siento. Andrea, eres un desastre. Luis, no me hables así. Andrea, es que no solo es esto. Mírate cómo te ves. Estás todo descuidada. Luis, por favor. Andrea, no eres la misma mujer de la cual yo me enamoré. Has cambiado. Estás todo gorda. ¿Y así quieres que yo sienta algo por ti? Luis. No, 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 Andrea. Yo necesito a alguien que se quiera. Alguien que se preocupe por verse bien, por verse guapa. Para que me haga feliz. No esto que tengo al frente mío. André, André. Ven. Mira, yo estoy consciente de que nuestra relación ha cambiado. Ya no siento ni sientes lo mismo de antes. Por eso yo tengo una idea. Quiero que la relación mejore. Mira, podemos tener una relación abierta si tú lo aceptas. Y te aseguro que nuestra relación va a cambiar. Luis, como que una relación abierta. ¿De qué hablas? Fácil. Tú buscas a alguien, yo busco a alguien. Y mantenemos nuestro romance y quizás mejore. Podamos tener una relación bonita como era antes. Tenemos que hacer la prueba. Luis, pero ¿y si? Eso nos aleja más. Tenemos que experimentarlo. Nada perdemos. Eso nos va a unir. Va a crear nuevos lazos. Confía en mí. Está bien. Lo intentaremos. Bueno, me voy. Nos vemos, Andrea. Nos vemos luego. Luis, ¿a dónde vas? Cariño, voy a buscar a alguien. Recuerda a lo que acordamos. Pero, ¿tan pronto? Acabamos de hablarlo. Mi amor, pero es por nuestro bien. Más bien, tú deberías arreglarte y hacer lo mismo. Intentarlo. Está bien. Lo voy a intentar. Recuerda, Andrea, que todo va a estar bien. Es lo mejor para ambos. Llegamos, mi amor. Eh, mi amorcito. No sé si te diste cuenta, pero hubo un vestido carísimo y elegante que me gustó del amor. Quiero ese vestido. ¿Me podrías dar tu tarjeta de crédito para comprarlo, por favor? Ay, Carlita, mi amor. Mejor no. Esta vez no. O sea que no me vas a comprar el vestido, Luis. No me vas a comprar. Es en serio. A ver, si te importara un poquito, no dudarías en hacerme feliz. Mi chiquita. No me toques. No te me pongas así. Yo quiero ese vestido. Mira, cariño, lo que tengo aquí para ti. Pero mira lo que hay dentro. ¿Lo quieres ver? Lo que quería. Mi amor, ¿no compraste el vestido que me gustó? Gracias, te amo. Gracias. Ay, mi amor. Es hermoso. Este me gustó mucho. Ven, quiero mostrarte algo. Baja. Ok. ¿Y qué te parece el lugar? Tranquilo, calmadito. Un hotel rústico muy bonito. ¿Te ocurre algo, amor? ¿Estás bien? Lo que pasa es que... Mi amor, ya estoy cansada de todos los días andar a pie. Mira, yo siempre ando en taquitos y ya mis pesitos no pueden más porque tengo que estar así, 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 así. Así. Mira, ¿qué te parece si me das tu carro y así no tengo que caminar todos los días? Por favor, ¿sí? Claro que sí, mi amor. El carro es tuya. Para que ya esos piecacitos no estén agonoridos. Así que ahora sí te ganaste, son unos ricos pesos. Véngase por acá. Sí. Permítame ayudarle, por favor. Gracias. Hasta luego. Gracias. ¿Lit? Disculpe, señorita, ¿se encuentra bien? Ay, sí. Gracias por preguntar, estoy bien. Señorita, señorita. Está segura, la veo un poco afligida. ¿Está bien? La verdad, no. Lo que pasa es que estoy teniendo problemas con mi esposa. Ay, Troy, no está bien que yo le esté contando mis problemas personales. Hasta luego. Disculpe, 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 disculpe. La entiendo, sé que usted no me conoce, pero realmente no soy una mala persona. Y a veces es importante que alguien la escuche. Yo la puedo ayudar. Bueno, gracias. Yo soy Andrea. ¿Y tú? Javier, Javier Maldonado. Mucho gusto. Lo que pasa es que mi esposo y yo no estamos pasando un momento muy bien que digamos. Y la verdad es que estoy tratando de arreglarme, vestirme mejor para verme bien. Quizá eso pueda ayudar a mejorar nuestra relación. Entiendo. Lamentablemente, en estos tiempos, las parejas suelen pasar por este tipo de cosas. Pero si usted está dispuesta a cambiar su estilo para verse mejor, y si usted me lo permite, yo le puedo ayudar. ¿En serio? ¿Y cómo? Mire, mire. Podríamos encontrar algún estilo que la haga sentirse increíble. Y estoy seguro que a su esposo le va a encantar. ¿Qué le parece? Sí, eso es lo que quiero. Cambiar mi estilo. Excelente. Acompáñeme. Vamos. Está bien. Gracias. Yo le ayudo con la familia. Gracias. ¿Qué te parece si entramos? Claro. ¿Qué sucede? Carla. Mi amor, ¿qué es lo que está pasando aquí? Quiero una explicación. ¿Quién es este hombre? Pues no es obvio. Estoy con alguien más. Pero mi amor, ¿y lo nuestro dónde queda? Lo nuestro, Luis. A ver, o sea, solo mírate. Eres un viejo aburrido. Solo estaba contigo por tu dinero y tus regalos, obviamente. En cambio, Paul es un hombre emocionante, atractivo y lo más importante, joven. Algo que tú dejaste de ser hace años. Eres de lo último. Yo pensé que lo nuestro era real, que me amabas, que me querías, que estabas conmigo por amor. Pues, pensaste mal, anciano. No imagines cosas. Y lo importante de todo esto es que te sientas bien. ¡Andrea! ¿Quién es ese hombre? Andrea. ¿Nos vamos? ¿Cómo que nos vamos? Tú no vas a ninguna parte. ¡Ay! Luis, ¿qué te pasa? Javier es solamente un amigo. ¿Un amigo? Yo pensé que me estabas traicionando con él. Javier es solamente un amigo. Él ha estado aquí, ayudándome a verme y a sentirme mejor. Recuerda que tú querías una relación abierta. Sí, pero yo pensé que... Mientras tú estabas en tus nuevas aventuras, yo estaba aquí, Luis, luchando por lo que creía que era nuestro matrimonio. Me transformé por ti. Pero ahora veo que todo fue en vano. Esta decisión fue tuya, no mía. Sí, lo siento mucho. Yo creía que... Lo siento, Luis. Pero tus disculpas llegan demasiado tarde. Ya no soy la mujer que tú dejaste atrás. Ahora soy una mujer fuerte, independiente. Y merezco mucho más de lo que tú puedes ofrecerme. Adiós, Luis. Deseo que te vaya bien. De verdad, lo deseo de todo corazón. Y espero que busques la felicidad que te hace falta. Vámonos. A veces, buscar soluciones fuera en vez de mejorar lo que ya tienes puede acabar costando más de lo que esperabas y perder más de lo que ya no tienes.